¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al presente recorrido y vamos a ingresar a la avenida Guayla y vamos a compartir con ustedes estas imágenes de In The Men esta avenida ha sido remodelada como pueden ver y estamos llenos en dirección hacia el oeste directo y directo que va hacia la playa la herradura y la playa de la zona, de la costa verde le dicen que él no puede preocupar en el campeonato fútbol ojo y que estoy buscando a alguien que pueda por su vida por eso te dicen que tienen que sacarse el acto sacando físico porque lo que le falta a ustedes es físico aquí está el morro solar y ya de mi vida y ya de mi vida aquí está el mejor mire baron, mire pará, mire baron, yo no vengo aquí te plato, me voy a acatarte, me voy a acatarte, me voy a acatarte, me voy a poner tu pierro en la cabeza para que roba tu laparte, no baroncito, mira baron, yo no quisiera que me trate así de esa manera, como si fuera cualquier cosa, como si fuera un hecho de una congregación religiosa, y yo de otro lado, no baroncito, a mi mi lado, yo quisiera que a usted me apriete ese momento de su cuenta, para que a usted me acatarte, me voy a despedir, en el nombre se va a ver, me voy a despedir, y yo vengo a despañar a la cara, a la gente, a los hombres de Cocado, me enseñaron feas cosas, ahí tiene unos banco restaurantes, micro departamento. Entonces estamos cruzando la avenida Matelisme, Por ejemplo, al día siguiente, un agro de un agro de una vez, una vez con un agro de un agro, al día siguiente comencemos a la garganta de la noche. Pero que llevaron a tener que ver en la noche, cuatro años, cinco años crece lo que hay, cinco años todo el día, pero mira ahora chico, yo no quisiera que te despreche, ni tampoco tu maldad, quisiera que tú me escuches, me entiendas, que lo peor lo pasas allá, es horrible, es mejor estar en las calles que te presentan, por eso te pido que yo no pido tu despreche, ni tampoco tu maldad, todo lo que te pido de verdad es que tú no puedes. Todo lo que te pido de verdad es que tú no puedes escuchar, a decir una cosa que es sin obra, no me recuerdo, no me comprendo, no me comprendo, como me he tratado, me volteando a pelar, me he tratado a un cuerpo, por eso te pido que antes de usar trabajo, mi trabajo me quería aceptar. No, no es una miedo, no me entendó, no me ad montre, como me haré un cuerpo, de tanto, como yo no entiendo, me incorporateasовать, Pero no pido ni depresión ni tampoco ocupar nada. Todo lo que te pido es que tú me puedas apoderar y me puedas ayudar a los ricos y famosos. De los caramelos matricales sabor a limón. Y sabor a fresa. No creo mucho que pedir una receta. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? No, no, no. Al frente se encuentra la Asociación de Propietarios Centro Comercial IWIN 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 Lucha por lo tuyo, todo será definido Que bello es que veas a tu ser querido y si ya no estás contigo Lo importante es que tu corazón siga vivo Hoy es otro día más para triunfar Con mucha energía lo vas a lograr Y la recompensa tiene que llegar Y así vayas a tu casa o también a trabajar Hoy es otro día más para triunfar Con mucha energía lo vas a lograr tu Y la recompensa tiene que llegar Y así vayas a... Un saludo cantando ya por aquí al caballero Yo ya sé que es un grite y de corazón sincero Cómo está por aquí también sin decisiones Y a usted y a su familia le deseo las bendiciones La madredita por aquí se encuentra como muy feliz Porque lleva sentadito el futuro de este país Me pregunto en un momento al futuro cómo le va De tanta valentía lo sacó de su mamá Bueno por allá también mirando así por la ventana Pensando Dios mío qué pasará el día de mañana Cómo está mi hermano y cómo está mi pana Que pareces un galán de las novelas mexicanas Así lo digo rápido mi mente improvisando Cada vez que lo digo rápido sana Como que cantó con la señorita por allí Yo creo que apretó la cartera Lo máximo que robaba es wifi en la bolichera Cómo está señorita también que lleva los lentes Seguro que en el cole ha sacado más de 20 Es más quizás sacaba hasta 90 Yo sacaba 15 y en mi casa me revienta Cómo está mi hermano también miraba en la ventana O pensando que este chico ojalá no lo vea mañana Tranquilo caballero que me puede ver mañana Trabajo todos los días y luego con muchas ganas Señorita por aquí con el mundo como de raya Que lleva la suerte amiga siempre vaya donde vaya Usted es una guerrera de las que ganan batalla Su vida y su corazón su mente que nunca le falla Bendiciones multiplicando las buenas acciones Y cuando canto hermano lo digo con emociones Bueno el caballero pasó y tomó asiento Mientras que este jovencito ya demuestra el talento Bueno por aquí cantando Sabes que es lo que yo vuelo La niña de grande será una linda modelo Cómo está mi hermano El improvisado El caballero está de azul y yo me encuentro a su lado O a su costado Porque no estoy desesperado La musa la inspiración de promas que ya le he soltado Aparente de esos Tengo yo como razones Y por aquí también Yo creo que están llevando muchas flores Cómo está señor por aquí También estoy saludando Y al niño por acá también Que se lo está que disfrutando Así lo digo Mi mente es que soy una escrita Y de grande niño será un gran futbolista Cómo está mi amiga También así como tan guapa Si fuera mi vecina le daría otra salsicapa Todo mi gente también de adelante para atrás Que en Perú y en el mundo entero reine la paz Y bueno terminé en la improvisación Que tengan paz respeto Y mucha bendición Bueno mi gente muchísimas gracias por prestarme atención Y bueno básicamente de esta manera salgo todos los fines de semana No lo deseamos divacionar Y adianto, alegría, nunca te rindan Mi gente, ok? Son días siempre que la vida es muy bonita Si me deseas colaborar También estaré agradecido Muchísimas gracias Y que sigas pasando un feliz fin de semana Dios te bendiga ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! Ingraciamos a la avenida Inglesias Alejandro Iglesias Más en cuanto a día a día me hice el tiempo Saltando lo que no me sabe Parándome con todo Muchas gracias por acompañarnos Y hasta la próxima Chao Gracias por ver el video Gracias por ver el video